Eres feliz, eres feliz, yo te pregunto por qué te sigo buscando Eres feliz, eres feliz, aunque seas de otro yo te debo seguir amando A todas horas donde quiera pienso en ti, cuando te sueño soy el hombre más feliz Pero despierto nada más para llorar, porque eres de otro y cada día te quiero más Pobre de mí, pobre de mí, porque he nacido para derramar ya Pobre de mí, pobre de mí, que eres mi todo y me estás martizando ¿Cuál fue el pecado que en mi vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Si tu recuerdo hasta mi tumba he de llevar, aunque seas de otro yo te amaste de olvidar